Estos internacionales, la variación ustedes pueden ver es mínima, prácticamente siguen un 24 por ciento de los casos activos de la pandemia. Los porcentajes por regiones, incluido la de América en la cual nos encontramos, se han mantenido prácticamente en esos números, con un ligero incremento, digamos, de ayer para hoy en la región de las Américas y siempre viendo que ya el continente europeo continúa continuamente, ahora sí que disminuyendo esta cantidad de casos en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva, actualizamos los números para México, son 244 mil 858 las personas que ingresaron a un protocolo de estudio. Es decir, que hubo la oportunidad de clasificarlas como casos sospechosos de COVID-19 y a través de este protocolo poder tomar una muestra de laboratorio para poder proceder con el diagnóstico correspondiente. 133 mil 269 han salido negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto fue descartada la enfermedad, pero 78 mil 23 personas dieron positivas a este nuevo virus y por lo tanto son los casos confirmados que además se han acumulado de COVID-19 desde que inició esta epidemia en México. Vemos todos los días que el número de casos confirmados activos, es decir, las personas que han iniciado con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, que es el periodo máximo contemplado de incubación de este virus y que por lo tanto es el periodo en el que puede desarrollar los signos y síntomas de la enfermedad, sigue siendo aproximadamente una quinta parte de lo acumulado, o sea, 15 mil 592 casos son los que conforman la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente hasta el momento han fallecido 8 mil 597 personas a consecuencia de las complicaciones de COVID-19.